Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Raj, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues, ¡Hola! El día de hoy, ya sé que me veo súper rara, así como que... Pero bueno, es que vamos a estar probando un producto que la verdad llamó muchísimo, muchísimo mi atención luego de ver muchos videos por aquí por YouTube. Y es de algo que se llama Silly Sponge. Ya había visto videos con la Silly Sponge original y ya había visto videos también que recortaban como que las esponjas que nos ponemos aquí. Bueno, no esponja, pero sí como el silicón que nos ponemos las mujeres. En mi caso yo tengo de los que se pegan. Es para cuando usamos blusa, ya saben, con la espalda afuera para que no se vea nada. Yo lo pedí por Amazon, me llamó muchísimo la atención. Y bueno, es esto. Vino en una bolsita así como esta, una bolsita de plástico. Y creo que me costó 14 dólares. No estoy muy segura, pero si no fue 14, fueron como 13, 12, algo así. Más de 14 no me costó. Vamos a probar a ver si esto es bueno, si es malo. Y les voy a decir sinceramente lo que yo pienso acerca de la esponjita esta. La verdad es que se siente súper raro, no sé. Estoy súper ansiosa por utilizarla. La recibí hace algunos días y no la quise probar para probarla aquí frente a la cámara. Entonces, esa sí la vamos a estar comparando, bueno, con la Beauty Blender, que en este caso no es esta la que voy a utilizar porque es un poco dura. Esta me la regalaron. Voy a utilizar esta que está horrible. Esta está un poco maltratada por la vida, pero es que realmente la he usado bastante. Esta es de la marca Real Technique, que realmente la recomiendo mucho. Es más barata que la Beauty Blender. Y ya estoy hablando mucho para esta introducción. Vamos a empezar con el video. Aquí voy a estar utilizando una de las bases que siempre utilizo, es esta. Y vamos a probar a ver qué tal me va con la Silly Sponge. Vamos a empezar utilizando la base, como yo siempre la utilizo. Voy a ponerla así, como que muchos puntitos. Y voy a empezar a dar toquecitos. Espero que esto se vea bien en cámara, porque realmente lo estoy viendo como que muy blanco. Pero bueno. Realmente, no sé. Me gusta más que las brochas. Realmente, desde que yo probé la Beauty Blender, nunca más me ha gustado volver a utilizar brochas. Porque es que la Beauty Blender da una terminación demasiado buena. Y las brochas como que siempre me dejan las marcas, que realmente eso no me gusta para nada. Así que, esto por lo menos me gusta de la Silly Sponge. Ya la ensucié por delante y por atrás. Soy muy reguerosa. Que no deja la marca, porque te la vas aplicando como que a toquecitos. Pero la verdad, la verdad, la verdad, me está gustando. Pensaba que esto no tenía mucho sentido. No sé por qué. Déjame ver. Que aquí en la frente, vamos a ver si se ve bien. No me está gustando como está quedando. Porque como que no se está pegando bien en la piel. Se dice así. Pero como que la base no se está poniendo... Como que la piel no la está absorbiendo bien. Pero la parte de aquí abajo sí me gusta. Me gusta, me gusta. Y el lado positivo que tiene esto, miren. Es que no desperdicia ni un poquito de producto. Porque, miren, está casi casi limpia. Yo voy a subir un poquito más la luz, porque siento que está muy oscuro. Ahora me molesta. Pero ya alante no tiene nada de producto. Por lo tanto, es mucho más higiénico. Porque la Beauty Blender se le queda como que el producto va adentro. Ay, hasta vergüenza me da mostrarle esto. Pero bueno, esto es lo que hay. Pero se le queda mucho producto adentro. Aparte de que se desperdicia muchísimo. Yo no sé si yo soy la mujer más floja del planeta. Pero a veces cuando me estoy maquillando, tengo como que un espejo en mi closet. Entonces, a veces no tengo la Beauty Blender mojada. Y como que me da pereza salir del closet, ir al baño, mojarla y venir. Entonces, esto es otro punto positivo para la Silly Sponge. O como que no tengo que salir a mojarla ni nada de eso. Lo único que me imagino que con esto no voy a poder utilizar polvos. Por ejemplo, translúcidos como que acá abajo. Y voy a ver qué tal me va con el corrector. Ahora vamos con el otro lado de la cara. Y ahora sí vamos a utilizar la Beauty Blender. Aunque no va a ser nada nuevo porque la Beauty Blender la utilizo todo el día. Pero bueno, para hacer una comparación. Algo que me gusta mucho de la Beauty Blender es que este espacio de aquí es mucho más pequeño para áreas como esta de los ojos, acá la nariz y por acá por la boca. Entonces, eso con la Silly Sponge es como que difícil porque tienes como que doblarlo así. Y de igual manera se pone como que gordito y como que no alcanzas este tipo de áreas. Y dudo que venga algo que supere la Beauty Blender. Pero que haya algo en el mercado como esto, como que sí pueda compararse. O sea, una comparación decente. Me parece súper bueno. Bueno, y este es el resultado final. Yo no sé si la cámara logre ver. Pero yo no sé si eso tiene que ver. Pero yo siento que este lado de la cara en el que utilice la Silly Sponge como que brilla un poquito más. Y este se ve más mate. Realmente no sé si eso tiene sentido. Y no sé en qué puede alterar esto. A que un lado brille y el otro no. Pero bueno, yo lo siento de esa manera. Obviamente, la cara se ve mucho más uniforme con la Beauty Blender. Pero realmente también me gusta muchísimo cómo se ve con la Silly Sponge. Así que mi veredicto final es que me encanta la Silly Sponge. Prefiero por siempre la Beauty Blender. Y será siempre mi favorita. Pero está muy buena compararla con la Silly Sponge. Y la verdad no me arrepiento de haberla comprado. Porque para los viajes me parece súper bien. O sea, puedo lavarla. Es mucho más fácil lavar. Entrarla en esta bolsita. Y bueno, cuando salga de viaje no tengo que andar como que mojando la Beauty Blender. Lo único sí es que no sé cómo me va a ir con el corrector. Así que vamos a probar qué tal me va utilizando el corrector. Ok, este corrector se está acabando. Creo que por eso está saliendo de esta manera. La verdad es que se hace súper, súper, súper difícil llegar como que a la esquina aquí de los ojos. Pero a donde sí alcanza no está tan mal. Pero para terminar voy a utilizar mi Beauty Blender. Sabía que ahí no me va a ir la Silly Sponge. Entonces la Silly Sponge no fue nada bueno para utilizar el corrector. Ya que no llega a esta área de acá. Tampoco sirve para utilizar cosas en polvo. Por lo tanto, utilizar el polvo translúcido o el polvo que quieras utilizar para sellar aquí. Va a ser imposible con la Silly Sponge. Así que ese es un punto para abajo para esta esponjita. Entonces ahora sí, para terminar con este video, no me arrepiento de haber comprado la Silly Sponge. Porque realmente es más higiénica y es súper práctica. Pero no sirve para corrector, tampoco para cosas en polvo. Y por otro lado, la Beauty Blender va a ser por siempre mi favorita. Aunque tú estés un poquito fea. Vamos a utilizar esta. Así que espero que este video les haya entretenido. Les haya informado un poquito acerca de este innovador producto que hay en el mercado ahora. Nos vemos el próximo martes. No olviden suscribirse, activar la campanita para que les llegue una notificación. Regalarme un like, es súper importante y no les cuesta nada. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho, 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 mucho. Suscríbanse. Bye. Gracias. 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 Gracias.